Gina Román está hospitalizada, sus hijos solicitan donadores de sangre. Gina Varela y su hermano no han dado más detalles del estado de su salud de su querida madre. La primera actriz, Gina Román, se encuentra hospitalizada, por lo que de esta manera sus hijos, Gina y Gabriel Varela, solicitaron donadores de sangre en redes sociales y a través del programa Matotino Hoy. La cubana de 82 años fue reingresada ayer al hospital, estar médica centro y recién se había recuperado de un enfarto en septiembre, afectación que sufrió días después de la muerte de su esposo, Salvador Varela. Es por esta razón que sus hijos solicitan la ayuda del público, para poder conseguir donadores con cualquier tipo de sangre, según detalló Reforma. Hasta el momento, Gina Varela y su hermano no han dado más detalles del estado de salud de su querida madre, quien en agosto del año pasado sufrió un infarto, a tan solo 5 días de la pérdida de su esposo, por lo que no se sabe si su delicada condición se debe a este hecho. Fue en diciembre de 2019, cuando sus hijos y amigos del medio artístico, difundieron que necesitaban donadores de cualquier tipo de sangre, para la intérprete de 82 años de edad, quien se encontraba en un hospital de la Ciudad de México. Roma es una actriz de la llamada época de oro del cine mexicano y del cine actual, así como de teatro y televisión. La bella intérprete inició su carrera en su natal Cuba, como vedette, estelar del famoso centro nocturno, tropicana. Hizo teatro y se dedicó a la televisión, y durante varios años fue la imagen de la cerveza superior, fabricada por la cervecera Montezuma, con el eslogan, la rubia de categoría.